No hay mal Yo que he pasado por la prueba Y me ha salido todo bien No hay mal Que por bien no venga No hay mal Te lo digo yo Ve esto que tienes que tener Y te sale todo bien Oye mi hermano Ve esto que tienes que tener Y te sale todo bien No, no hay mal Que por bien no venga No, no hay mal Que por bien no venga No, no hay mal Que por bien no venga Si no encuentras quien te mantenga No hay mal Que por bien no venga nene No, no hay mal Que por bien no venga Dame un poquito de fe corazón Dame un poquito de fe corazón Te lo pido No, no hay mal Que por bien no venga Ha pasado y pasará Hasta el más alegre perico No, no hay mal Que por bien no venga No, no hay mal No, no hay mal Que por bien no venga Que por bien no venga No, no hay mal Que por bien no venga No, no hay mal Que por bien no venga Pero que no, no hay mal No, no Pero que no, no hay mal No, no Que por bien no venga No hay tal que por bien no venga